No hay ningún inconveniente. Me preocupa que haya tomado o pretenda decir cosas que no son. Eso es transparente absolutamente. Y ojalá que el doctor lo asesore para la próxima, porque eso no es delito. Y nosotros hemos trabajado siempre así. Se puede comprar, y esa es licitación pública. Y no solamente hemos comprado 2.000 bolsas, hemos comprado muchas cantidades de bolsas más, porque tantas obras que se hacen, así lo exigen. Y nosotros estamos dentro de la ley, estamos totalmente, y esa empresa probablemente esté totalmente habilitada. Y yo quiero solamente hacer un llamado a atención para que no hagan conjeturas que no corresponden. Es lamentable escuchar estos temas. Yo pensé que iba a ser una serie de propuestas, pero se ha incurrido en la confrontación, en sacar documentos. Documentos que ahí está evidenciado, eso ha bajado de la página de transparencia, y nosotros estamos transparentes y tranquilos. Sobre todo no hay sobrevaluación, porque de repente esta es la municipalidad que más barato paga. Y lo puedo demostrar porque las 63 obras liquidadas, hemos cerrado 10 millones de soles a Chancay, porque aún pronto asignado, le hemos ejecutado con 10 millones menos. Muchas gracias. Gracias por su participación. A continuación, el señor Ricardo Toscano Polo, quien representa Acción Popular. Bien, muchas gracias. Y escuchar a políticos que ya han sido gobierno y se empiecen a sacar los trapitos al aire, en verdad, es algo que a la juventud, qué ejemplo nos están dando a los jóvenes de la manera como se hace política aquí en Chancay. Creo que en lo que se tienen que poner de acuerdo es en quién ha recibido más comisión durante la gestión que han tenido. Vamos a tratar de evitar el ruido, por favor, si no va a perder su espacio que le corresponde. Y como todos sabemos, como todos sabemos, los jóvenes también sabemos utilizar la tecnología y no necesitamos que nadie nos esté pasando documentos, sino nosotros mismos entramos al Internet y bajamos la información. Y como mismo mencionan, que es bueno sacar documentos y mencionar, yo tengo aquí un documento sobre una obra de asfaltado de la prolongación López de Zúñiga, en donde se inicia la compra de los materiales a partir de enero del 2012 a julio del 2012 por medio millón de soles, y tengo aquí los documentos, que ustedes lo pueden ver luego. Se hace la compra en el año 2012, pero la obra empieza el primero de abril del año 2013 hasta el 30 de julio del año 2013. Es decir, se compra cemento y se compra asfalto y se tiene guardado ese material. Habrá que ver qué proveedor ha sido beneficiado con esta obra. Así se llevan el dinero del pueblo, amigos. Esto es lo que nosotros no queremos para Chancay. Esta es la corrupción que nos embarga día a día en el distrito de Chancay. Y nosotros queremos decirles, basta ya a los políticos que ya fueron, los que ya gobernaron el distrito, ya tuvieron su oportunidad. Y es tiempo de la renovación, es tiempo del cambio, de la nueva juventud, que venimos con las manos limpias y con la frente en alto. Por eso, este 5 de octubre, marquen las cuatro lampas de Acción Popular. Gracias por su participación. Con esta exposición hemos culminado este tema de lucha contra la corrupción. Vamos a ir a una pausa comercial y los candidatos tendrán dos minutos adicionales para hacer una exposición y también indicar al electorado qué es lo que deben hacer el próximo 5 de octubre. Pausa y retornamos. El distrito de Chancay es una ciudad en constante crecimiento poblacional, situación que ha creado una demanda de disponibilidad de agua potable, necesidad vital para la vida y el desarrollo económico en la actualidad. Nuestro distrito cuenta ya con más de 60.000 habitantes. Emapa Chancay, en cumplimiento de su plan estratégico y operativo, tiene como visión asegurar el acceso al agua potable, para lo cual viene realizando trabajos de ampliación de caudal de la planta de tratamiento de agua potable ubicado en el centro poblado Quepepampa. El proyecto de inversión de Emapa Chancay beneficiará a más de 8.000 habitantes, asegurándoles cantidad, continuidad y calidad de agua potable en los siguientes asentamientos humanos. Señor de la Soledad, Los Álamos, Pacífico, Miramar, Sarita Colonia, Comité 16 y 17 de Peralvillo, Juan Velasco Alvarado, Santa Rosa, Buenavista, Emapa Chancay, trabajando para mejorar el acceso al agua potable. La Academia Preuniversitaria Clapper, premiada como la líder de la región, felicita a sus alumnos ingresantes a las diferentes universidades del país, Jocelyn Cayú Pepardo, del primer grado de secundaria del Colegio Clapper, por su reciente ingreso a la Universidad Mayor de San Marcos, Saori Espinosa, Contabilidad, Universidad Villarreal, Brian Calderón, Contabilidad, Universidad Sánchez Carrión, Génesis Falcón, Nutrición, Universidad Sánchez Carrión, y muchos ingresantes más. Sorteo educativo, entre todos los matriculados, un kit solar robótico, un bicho robótico, USB, calculadoras y libro. Inicio de clases, lunes 1 de septiembre. ¿Buscas trabajo? Importante empresa avícola, necesita personal con o sin experiencia, para cubrir vacantes de galponeros. Ofrecemos ingreso a planilla, pago de beneficios sociales, transporte, buen clima laboral. Las personas interesadas, presentarse con su DNI, y certificado de antecedentes policiales, a nuestras oficinas, o llamar al teléfono, 7372-490, o al 958-5503-76. Esperamos en la hacienda Chancayllo, altura del kilómetro 92, Panamericana Norte, Chancayllo. No dejes pasar esta oportunidad. Piensa que para desarrollarse, necesita donde hacerlo, que para triunfar, necesita prepararse bien. Piensa que sus logros, serán tu mejor orgullo. Piensa, será el mejor. Institución educativa particular, Antonio Vivaldi. El futuro de tus hijos, empieza hoy. Ven, aprende con cariño, y como jugando. Esperamos. Estamos ubicados en calle Lote de Zúñiga, 605. Mayores informes, al 377-2098. Matrícula abierta. Institución educativa privada. ¡Azorio Vivaldi! ¡Nos esperamos! Así es desde lejos de esta hermosa tierra, MasDB Canal 46, ha creado un enlace virtual, en las redes sociales, para que estés cerca de los tuyos. Solo ingresa a YouTube y digita MasDB Canal 46, y podrás informarte de la realidad de nuestra provincia de Guaral, de forma verídica, imparcial, como es nuestro estilo. Porque estar informados, es un derecho de todos. MasDB Canal 46, siempre pensando en ti. Porque ustedes son nuestros mejores informantes, nuestros mejores aliados. Solo llámanos a nuestro fonoreportes, 943-10539. Ahí estaremos, donde acontece la noticia. MasDB Canal 46, cada día más cerca de ti. ¡Hola, Bomboncillo! ¿Cómo está, Peluchita? ¡Bien! ¡Hola, mi hija! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Peluchito? ¡Ay, todo bien, Peliniente! ¿Ya te vacunaste? ¡No! ¡Entonces vamos a vacunarnos! ¡¿A dónde van?! ¡Vamos a vacunarnos! Si por ellos fuera, irían solos a vacunarse. Campaña de vacunación antirrabica canino. Este 27 y 28 de septiembre lleva a tu perro a vacunar. Hospital de Chancay, trabajando por tu salud. No te pierdas esta oportunidad de trabajo. Empresa agroindustrial requiere personal masculino y femenino para elaborar en su planta procesadora. Requiere personal en empaque, producción, mesa y empaja, saneamiento, control de calidad, mantenimiento de planta, recepción de materia prima, turnos día y noche. Incluye jornal básico, asignación familiar, bonificación por movilidad, bonificación por producción personal, ascenso de cargo por rendir.